Diversión, información y entretenimiento diferente. Un espacio juvenil y no tan juvenil. Adelante, Daviana, ¿qué nos tienes esta historia interesante hoy, el Día Internacional del Libro? Así es, buen día, Fuentera, tipo entero, soy el Día Internacional del Libro. Y la historia que les tenemos hoy es con Gerardo Hernández Jacobo. Él nació en Navajón, es sonorense, claro, 100%, y tiene cuatro premios al concurso del Libro Sonorense. Uno de ellos lo tiene publicado de forma nacional con la editorial Nitro Press. Y lo curioso es que estudió para ser abogado y también médico forense, pues por complacer a sus papás. Pero cuando él gana el primer concurso del Libro Sonorense, se da cuenta de que sí es algo a lo que se puede dedicar. Vamos a escuchar qué es lo que pasó con él cuando ganó. El ganar ese premio para mí fue como una especie de detonante de decir, ah, mira, la literatura quizá puede hacer algo a lo que me dedique con seriedad. En ese momento estaba estudiando una carrera que le complacía mucho más a mis papás en la literatura, que era la medicina, y pues dije, va, vamos a ver qué sucede con esto, si se puede vivir de ello. Después de eso, pues volví a participar en el concurso del Libro Sonorense. Volví a ganar en el género de novela con un título que se llama Crucigrama. Y esa segunda publicación, pues de alguna manera sirvió para mí como una certificación de que no lo hacía tan mal. Entonces decidí hacerlo de lleno. Dejé mis otros empleos, solamente me quedé como mixólogo en un lugar en el que trabajaba solamente los fines de semana y solamente por las noches. Y el resto del día lo dedicaba a leer y escribir, que era algo a lo que descubrí que me quería dedicar con apasionamiento. Como él lo mencionó, pues de noche él trabaja como mixólogo, también pues bartender, y así prácticamente pasan sus noches y en la mañana todo el día se dedica a leer y escribir. Espera que esto también pues pueda hacer que la literatura tal cual sea su única forma de vida, y pues por lo pronto ahí la lleva. Pero es un gran ejemplo y pues los invitamos a que lean toda la información igual en el portal de Proyecto Fuente y en nuestras redes de Sonsun MX para conocerlo más. Muy bien, gracias. Daviana. Buen día. Buenos días ahí en ProyectoPuente.com.mx, como desde la mañana he estado informando esta historia y compartiendo en las redes sociales porque siempre damos también algo juvenil, un rostro diferente a la información. Corti, vuelvo al debate de los viernes de los jóvenes.